El hermano Willy Martínez nos va a predicar en esta oportunidad, en este primer tema sobre el discipulado pero no es un discipulado cualquiera, sino también, como acá nos vemos tenemos algunos años en la comunidad, otros tenemos menos años o meses pero estamos en procesos de formación y justamente el hermano nos va a compartir justamente sobre el tema les invito a que podamos extendernos a él esta mañana para pedir al Señor que él nos ilumine a través de su palabra, a través de su mensaje el día de hoy Jesús, te damos las gracias el día de hoy por Willy gracias por el ministerio que le has regalado gracias por los carismas que le has regalado gracias por la vocación que le has regalado al matrimonio tú que conoces más tu corazón que nosotros tú sabes de sus necesidades, sabes de sus inquietudes sabes también de sus anhelos, de su corazón quiero pedirte en esta mañana Jesús que tú lo llenes con tu Espíritu Santo que tú lo ilumines que todo su ser sea consagrado al igual que su matrimonio y María a ti corazón queremos pedirte Jesús que en esta mañana la palabra que le proclame no de 30, no de 60 del ciento por uno en nuestra vida Señor creemos en ti creemos que tú no buscas cosas a medias y queremos que a través de nuestro hermano Willy tú derrames abundantemente tu bendición en esta comunidad Virgen María, curola con tu manto a él y a María también intercede por sus intenciones que hay el día de hoy en sus corazones Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria a Dios y a vosotros Amén Una cuestión antes de empezar tu celular, por favor, en silencio ya para que no interrumpa nada en la jornada Buenos días. Estamos aquí para compartir no tanto una enseñanza sino de repente vivencias algo que Dios ha hecho en nosotros, no aquello que hemos leído en el último boletín que salió sino algo que hemos vivenciado. He aprendido a lo largo de estos años que la experiencia que Dios nos da después de ese bautismo en el Espíritu nos va formando, nos va enseñando. Hace unos meses nosotros, mi esposa y yo, abrimos nuestro corazón, pusimos a ayunar y a pedirle a Dios que nos hable, que nos dirija, que diga hacia dónde quiere que vayamos. Y el Señor fue tan generoso que el mismo día que empezamos, ese mismo día dio la respuesta. Cada vez que nosotros hemos buscado el rostro de Dios, ahí ha estado Él para hablarnos, para decirnos, para confirmarnos, para guiarnos. Dios en estos tiempos está haciendo algo muy grande, ahí un mover del Espíritu muy grande, muy especial. Cada persona que nosotros conocemos, estamos unidos, estamos entrelazados, estamos concatenados, somos una academia, estamos en una red espiritual. Estamos conectados, no solamente por el Facebook, sino que también estamos conectados en el Espíritu. Estamos unidos y yo siento en todo el Perú y en la renovación, en la gente que tiene una espiritualidad carismática, que Dios está hablando fuerte y está diciendo muchas cosas. Acabamos de estar hace un tiempo en una provincia, en una parte del Perú, y cuando llegué en un lugar donde siempre he ido a predicar, por la misericordia de Dios, muchas veces hemos ido a predicar, hemos dado retiros, jornadas, encuentros, diferente tipo, con jóvenes, con líderes. Y cuando uno va constantemente a visitar a alguien, como que al principio, que lindo me estás visitando, no sé si a usted le ha pasado cuando viene una tía, después de mucho tiempo, dice bienvenida tía, pero si la tía viene todos los fines de semana, como que ya no se está descuadrando nuestro fin de semana. Está bueno, un antro, pero no tanto. Willy capítulo 1, versículo de 2 al 3. Como que lo mismo sucede con las personas. Vamos teniendo continuidad una y otra vez, y de repente esa magia se va perdiendo. ¿Se acuerda cuando usted estaba enamorado? ¿Se acuerda o no? Cuando estaba de novio, que lindo. En la primera semana de recién casado, ¿se acuerda? Bueno, los que son casados, pero obviamente los que no, que se aguanten. ¿Se acuerda usted la primera semana? De casado, ¿no? Le levantaba y decía, ¿cómo amaneciste? Y cuando ya pasan los años, hay pareja que dice, ¿cómo amaneciste? Porque hay un desgaste, ¿no? La continuidad. Entonces, cuando fui a esta comunidad de hermanos en provincias, donde habíamos tenido muchas experiencias de Dios y de retiros, siempre nos encontrábamos con esa escritura. Uy, el hermano Willy que siempre hace esos mismos chistes, ¿no? Que no se ha renovado. Cualquiera se compra un disco nuevo de chistes, de anécdotas, ¿no? Como que falta algo, ¿no? La chispa de la gracia de Dios. Y el Señor en esa comunidad nos regaló una unción para todos los que estábamos ahí. Por eso quería decirles que hay un mover del Espíritu, un renovar del Espíritu Santo. Fue maravilloso encontrar líderes antiguos, de muchos años atrás, que les tocó estar al frente de batallas tremendas, donde el Señor ha hecho cosas grandes, realmente. Donde yo veía que estos líderes finalmente doblegaban su corazón, doblegaban su vida, le entregaban. Y con una sencillez, con una humildad, con una entrega total, le decían al Señor, quiero volver a empezar. Qué maravilla encontrar gente que de repente había sido papable, en el sentido de que podía haber ocupado una diócesis, ser el líder de toda una diócesis. Y esa actitud maravillosa, ¿no? En el mover del Espíritu, doblegar sus rodillas. Dios nos regaló una unción tan grande para todos los que estábamos ahí. Y sentimos que, honestamente, la chequinada presencia de Dios había descendido y había actuado en todos los corazones. Fue conmovedor ver a muchos líderes que habían visto a los grandes predicadores del extranjero, que algunos de ellos habían acogido en su casa a los grandes predicadores que venían de otros países, y que habían visto, como dice, habían visto los prodigios y milagros del Señor, ver cómo con sus lágrimas le decían, Señor, perdóname, porque después de tantos años me he dado cuenta que no te había dado todo lo que Tú me pedías. Imagínense lo dramático que puede ser para una persona, después de haber servido por tantos años a Dios, darte cuenta que no has dado aún lo suficiente, que aún falta. Hay personas que dicen, Señor, te doy toda mi vida, yo mismo he hecho esa oración, te doy toda mi vida, y cada mañana el reto de dar toda la vida se renueva. Y no es sencillo. Y los que tenemos más años, porque a veces me preguntan a mí, ¿ustedes cuántos años conocen la renovación? Yo conozco la renovación desde los 17 años, pero no estuve los 17 años en la renovación. Un tiempo me alejé y viví mi vida como me dio la gana, como yo quería. Pero de los 17 años, y ahora que tengo 45, y este, por si acaso, no es tinte, es mi pelo natural, ahora que tengo 45, he visto las maravillas de Dios, y cada mañana me sorprendo cuando me levanto, que aún me falta entregarle más a Dios. Hace unos meses también fuimos a predicar una comunidad, una comunidad de alianza donde ellos están actualmente sirviendo, salen, los llaman a predicar, tienen un ministerio fuerte de evangelización, tienen gente bien dotada por los dones y carimas del Señor. Y yo les decía, el gran reto que yo tenía esa noche para ellos, era que estaban de retiro, era decirles, hermanos, qué difícil es dedicarles a los predicadores, qué difícil es dedicarles a los líderes, a aquellos que hemos tenido experiencias y hemos comido y hemos visto al Señor y hemos estado hombro con hombro a Dios. Qué difícil es. El proyecto de santidad que Dios tiene por el llamado del bautismo sacramental y que fue impulsado por esa liberación del Espíritu, del bautismo del Espíritu, o el fusión del Espíritu, ¿qué tan lejos estamos de llegar a ese punto de la santidad? Cuando uno es llamado a ser discípulo, porque ese es el punto que yo quiero tocar, nunca dejas de ser discípulo. El Papa, Juan Pablo II, que el día de mañana, mañana, ¿no? Mañana, ya en los altares como beato, yo creo que jamás dijo, bueno, ya soy Papa, a ver, ahora aquí, a mi costado. Yo creo que la actitud del discípulo nunca puede terminar. El discípulo siempre está a los pies de Dios y yo puedo tener 800.000 años en la renovación y puedo haber orado en lenguas, cantado en lenguas, llorado en lenguas, gritado en lenguas, me he parado de lenguas, pero siempre discípulo, ¿no? ¿Qué reto? ¿Qué reto? ¿Qué tan convencido me siento yo de ser un discípulo? ¿Qué tengo que ser cada mañana un discípulo? ¿Qué tan convencido estoy? ¿Convencido? Porque yo sé que todos, racionalmente, sí, tenemos que ser un discípulo, lo dice el documento de Aparecida, en el numeral tal, inciso tal, ahí donde se paró la mosquita, ahí, todos sabemos, saber, sí, hay un conocimiento intelectual, pero digo, ¿qué tan convencido, visceralmente, interiormente, cada mañana cuando me levanto, qué tan convencido estoy que tengo que ese día empezar a los pies del maestro en esa actitud de, ¿qué me vas a enseñar hoy día, Señor? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué voy a aprender hoy día de Ti, Señor? ¿En qué me quieres disipular? ¿Qué área de mi vida? ¿Se han dado cuenta que algunos matrimonios, dale con los matrimonios, algunos matrimonios, perdón, Carlitos, algunos matrimonios, cuando ya tienen tiempo, dicen, yo me los conozco, yo sí, yo me los conozco, te digo, y el esposo dice, sí, yo también te conozco, ¿qué cosa? Me las sé todas de ti, tantos años, ¿cuántos tenemos? Noventa y tantos años de casada. ¿Realmente podremos conocer un ser humano a la perfección? Nos aproximamos bastante, pero no, digamos, ese conocimiento total y profundo donde tu intimidad, en tu corazón, en tu interior, a veces ni tú mismo, ni yo mismo nos conocemos bien. San Pablo tenía esa contradicción, no me entiendo, no hago el bien que quiero hacer, y el mal que no quiero hacer lo termino haciendo. San Pablo, bueno, el tipo era Pablo, seguro, pero él mismo se daba cuenta de sus contrariedades, que a pesar que tenía buen propósito, que quería hacer las cosas bien, se daba cuenta que había una lucha interior. Si él no se conocía, si él no podía comprender, no podía procesar en su mente aún por qué se comportaba de esa manera, por qué terminaba haciendo siempre lo mismo, por qué a pesar de. Y por eso, cuando uno tiene tiempo conociendo a una persona, el mayor reto es volver a reinventarnos, volver a presentarnos, volver a hacer que esto tiene que ser nuevo, no es que yo ya me la sé, y yo ya descubrí todo. Yo sé que todos ustedes tienen un largo kilometraje, la mayoría, en experiencias de jornadas, retiros, sí o no. Habrán pocos que de repente nunca han tenido un retiro, así como este, una jornada, como este. Algunos son su primera jornada y dicen, ¿y dónde me ponen? ¿Dónde me siento? Y mi hojita cancionero, uy, qué lindo, esto lo voy a guardar. Cuando empezamos nosotros en la experiencia de Dios, guardábamos todo, guardábamos el solapín, guardábamos, ¿no? Pero a lo largo de los años, ¿cuántos solapines habrías tenido que guardar? Que ya tienes una caja grande de solapines. Por cierto, nosotros, mi esposo y yo guardamos los solapines. Sucede, ¿no? Sucede. Esa ilusión al principio, que te levantabas más temprano para orar, que buscabas la palabra de Dios, que te parecía una ilusión, aunque a veces ni entendías al Padre porque no vocalizaba bien o el sistema de sonido era muy malo, pero tú estabas disfrutando con Jesús. Pero cuando pasan los años, uno dice, bueno, el desgaste, ¿no? No se escucha, sonido, pasa, no es vocalización, al Padre le faltan recursos para predicar, debe ir un cursito con Ivo, con Ivo, con Ítalo, para que vayan a poder predicar un poco. Lo malo es que, a los que yo conozco es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que como que ya, a ver, la expresión es un poco fuerte, ya, bueno, estamos vacunados, se han puesto, ¿no? y ya tengo ya, para siempre, ya me las sé todas. Entonces, no puedo abrirme. Y esa es la trampa que muchas veces el enemigo trata de sembrarnos. Nada nuevo, nada puedes aprender. Ya está el tope, el vaso está lleno. Y si el vaso está lleno, ¿qué hay que hacer entonces? Pasearlo completamente. Y eso son estos tiempos de jornada. Hacer un alto y de repente dice, mi vaso está lleno. Nosotros cantábamos una canción antes, mi vaso elevo, que sea lleno, ¿no? Y sí pues, pero algunos lo tienen lleno de hace años y está muy bien la llenura del espíritu, pero yo hablo de esa falta de sorprendernos, de esa falta de sorprendernos. Su primer beso, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda? ¡Uy! Mi hermano empezó, ¿no? ¿No? El beso no nos abudió. ¿Se acuerda de su primer beso? El primer beso es emocionante. El corazón va rápido, las manos transpiran, me tiembla, me tiembla la mamá. Es más, algunos practicaron con el espejo, ¿no? ¿Entendés? Algunos de repente tuvieron una experiencia mágica, y dicen, ¡qué lindo! ¡Ay! Se me pararon los pelos. Y ellos te dijeron, ¿qué? ¿Eso no me acerá? He escuchado testimonios del señor, mi primer beso fue una decepción. Pero el de mi esposo, ese sí ha marcado historia. ¡Ah! Ese, para que no se sientan malos casados. ¿Cierto? La primera vez que, la primera vez que usted fue a un aeropuerto, la primera vez para viajar usted, ¿cómo estaba? ¿Dónde? ¿Dónde? Preguntando, ¿dónde? ¿A dónde llevo? ¡Vaya ya! ¿Y ahora a dónde voy? ¡Vaya ya! Y uno se siente como un cuy en la tómbola que está aquí o está para allá y después ve que ya pase, por favor, consumirlo. Y uno dice, ¡Ay, Dios mío! Uno se siente como el cordero al matadero y tienes que ir pasando una serie de barreras y que pasa así. Por favor, no tengan trebales, nada. Y uno comienza recién a quitarse las cosas. La primera vez, ¿no? Y después cuando pasas un montón de veces, ya sabes, ya no vas con, no te complicas la vida, vas en buzos si es posible, nada de cosas, nada de metal, todo lo más mínimo. La primera vez, la primera vez que usted se fue a un retiro, ¿cómo estaba su maleta? ¿De qué tamaño era? Y yo dice, mi amor, te vas a un retiro, no te vas una semana de vacaciones. Yo le dije, tengo para la mañana, para la tarde, para la noche y por si hay vigilia. cuatro mudas para un día. Estamos bien. No, perdón, ese es el resultado. Y así va. Las primeras veces siempre son así, novedosas, estimulantes, adrenalina. Y cuando pasa el tiempo, entonces, ya nos hemos programado, nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado, nos hemos instalado, nos hemos instalado. Esto es lo que daña las relaciones humanas. Cuando yo me acostumbo, ¿no? Esa canción tan dramática, ¿no? Que se llama Costumbres, ¿no? Cuéntame de ti, cuéntame, ¿no? Y es un amor que ya no da, pero acostumbres, estamos juntos, ahí, dale, lucha, de fuerza, lucha con firmeza. Ay, perdón, pero, ya llegó la cosa, la costumbre, que ya nos instalamos. ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos seguros, hay una zona de seguridad, yo sé que si estoy dentro de este lugar que yo conozco, me siento cómodo. Si voy a un lugar donde no conozco, donde hay gente que no conozco, donde hay experiencias que no he tenido, como que me desacomodan todo, estoy en crisis. Estoy en crisis. Miren, hace cinco años, yo he trabajado 20 años en el mismo colegio. Por 20 años, esforzada y sacrificadamente, he trabajado en el mismo colegio. un colegio parroquial donde los chicos son querendones, así, abiertos, con muchos conflictos, pero ahí, cercanos, 20 años en el mismo sitio. Él, yo era el profesor más antiguo de ese colegio. ¿Verdad? Y yo decía, yo quiero el día libre ese lunes. Y yo decía, amén. Quiero salir, el viernes quiero salir temprano. Amén. Y tenía privilegios. Y cuando levantaba la mano en las asambleas de profesores, decía, ya va a hablar. Escuchemos al profeta. Tenía toda una experiencia, ¿no? Cuando venían los nuevos, decían, ven para acá, calichín, que te voy a mostrar. Todo eso, ¿no? aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Qué pasó? Pues tenía todo cronometrado, todo ya estaba establecido. Y un día, el Señor hizo su obra. Yo estábamos pasando, mi esposo y yo, una serie de dificultades fuertes económicas. Entonces, yo me puse a orar y el día de 31 de diciembre, en la vigilia de la renovación, mientras todos alababan al Señor, te adoro, te amo, te adoro. Y yo estaba que me peleaba. Señor, pero ¿por qué? Mira, los amigos de Dios se pelean con Él y Él nos tiene una paciencia de santo, bueno, el santo. Así es que eso sucedió el primero ya, en la madrugada, el primero de enero. el 5 de enero viene y me dice, te estaba buscando, no encontraste tu teléfono, quiero que vengas a trabajar conmigo, en este colegio, en un particular. Lo primero que yo pregunté, y fíjense, la pregunta indica el temor. ¿Cómo se portan esos alumnos? O sea, la voy a tener fácil, ¿cómo va a ser? Me miró con una sonrisa porque ella seguramente le había preguntado siempre eso. Depende de ti, como los motivas, entonces dice, se portan mal, gracias. Claro. Yo consultaba a tres sacerdotes para cambiar de trabajo. Esperaba que uno de ellos lleno del Espíritu Santo y que blanqueando los ojos entre tránsito. Así dice el Señor, quédate donde estás. No dejes tu parentela, no dejes a tu familia, no dejes tu trabajo, no abandones a tus alumnos, quédate ahí. Ese es mi plan. Los tres me dijeron, ¡sal! Falta oración, ¿te hacían? Conseguí al segundo padre, ¡sal! ¡Da el paso! Y cada uno de los tres me dio argumentos diferentes, o sea que estaba corralado. Me puse a orar, entonces, Señoría, de repente tú quieres hablarme a mí, mi hermano. Señor, ya. ¡Qué decisión! Lo vamos a ver en la segunda parte, pero, ¿qué dile? Finalmente, di mi paso de fe, mi salto de fe. y ese primer año, después de 20 años como profesor, todo lo que yo había aprendido, los recursos como predicador en mi experiencia, no servían, no servían de nada. iba por aquí, nada, por allá, nada, por arriba, por abajo, al látigo, ¡no! ¡Nada! Era terrible. Yo llegué a decirle a mi esposa, después de 20 años trabajando con adolescentes, con jóvenes, de haber predicado, de haber visto, me he ido a la cárcel, a predicar, a la cárcel de mujeres, he ido al Urigancho a predicar, nunca he tenido un público tan difícil. Los presos aceptaban a Jesús más rápido. En serio. Esto es terrible, le decía. Creo que después, mire lo que le llegué a decir a mi esposa, después de 20 años, creo que llegué a mi tope. Creo que ya, ¿no? Willy. Como el coyote del correcaminos. Así. Yo dije, terminó. Muy bien, es una etapa. A mis cuarteles limpiar. En el mes de julio, en el momento en que yo decía, definitivamente, hasta ese momento de julio, yo dije, me voy. Tuvimos mi esposa y yo un evento muy triste. Fue difícil para nosotros asumirlo. Después de varios años de haber buscado obtener bebé, finalmente habíamos concebido, estábamos esperando y el mes de julio, 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, nosotros entramos en crisis y perdimos el embarazo. Ese día fue clave. Ese día Dios, a mi esposa y a mí, nos dio un ángel en el cielo. Ahora lo cuento así, pero en el momento fue muy doloroso. Pero fíjese, yo he determinado que hubo un antes y un después del mes de julio. Yo me guardé mi pena y mi tristeza y la tenía aquí, en mi corazón. Iba a clases. Y un día, en clases, estaba a mi hora libre, lamentándome de haber llegado a ese colegio. Y que quería ir, y que quería ir. Y que ni bien terminaba el año escolar, yo retornaba a mi querido colegio parroquial, donde estaban todos mis chicos que sí me querían. Sí, pues. Así es que me toca en la puerta de la oficina, salgo y me dice, ¿sabes qué profesor? Sus alumnos de tutoría, porque me dieron un tutorial bautizado, gracias. Sus alumnos de tutoría, se acaban de portar mal. Entonces yo salí, mientras iba caminando, decía, Señor, encima de que uno está con el corazón roto, triste, encima de estos. Que tu vida santa caiga sobre ellos. Yo no, pero tu palabra dice, mía es la venganza. Corre tras mi, mente normal, señor, ya mi pedido está en Mesepartes, ahora te toca a ti. Estaba molesto, estaba molesto, y estaba así conflictuado, porque decía, encima que uno tiene una pena, o sea, la, ¿cómo es, no? Yo molesto, entré con mi cara de bulldog, entré, y me dicen, profesor, acá sus alumnos se han portado muy mal, y en eso con que el profesor se sonríe, dice, ¿te quieren decir algo? Se paró uno, el que más fría, ese que todos quieren verlo en otro colegio. Dice, profesor, nosotros sabemos que tú has pasado por un momento, se enteraron los chismosos, no sé, nos hemos enterado, y nosotros queremos decirte algo, nosotros sí te queremos, lo que sucede es que nosotros somos fregados, así somos, nuestro temperamento es así, y, pero te queremos, unas palabras muy bonitas, ellos lloraban, y yo lloraba, me trajeron una tarjeta, que no, con Tierra Santa de Jerusalén, había un chico, sí, mensajes muy bonitos, y me lo entregaron, y me dijeron, profe, te queremos, te pego un perdón, mira que esto me va a hacer, y yo, y ellos, sobre todos esos hijitos del Señor, esos que te hacen rezar el doble, sus sombras con lágrimas, ¿no? Y nos abrazamos, y yo les di las gracias, y ahí tomé la decisión, me quedo, y ya van cinco años, y cuando me dieron la oportunidad de empezar la pastoral en el colegio, cuando los chicos se quedaban en la pastoral, así cuando había un huayco de jóvenes en la capilla, a la hora de salida, en los martes y jueves, era un desborde porque había retiros, y los chicos salían, pero así, eran quince jóvenes, pero ese era un huayco de jóvenes, es un galerio, ¡guau, cuánta gente! Ya no hay sitio, empezamos a trabajar, me dieron la oportunidad de quedarme con la pastoral, acompañar a los chicos, empezaron a dormir quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, al final del año eran ochenta jóvenes, pero no todos podían ir los ochenta al mismo tiempo, porque tenían diferentes actividades, adecores, talleres, etcétera, inglés, cambios, y no sé cuántas cosas, pero tienen muchas actividades, entonces algunos venían los martes, otros venían los jueves, y entonces teníamos una asamblea de jóvenes los días martes y jueves, y hasta ahora las tenemos, y Dios quería que me quede allí, porque había un propósito, yo me había acostumbrado a mi colegio, no quería salir de mi zona de seguridad, salir de ahí me daba mucho miedo, porque eso implicaba un reto, desprogramarme, todo lo que has aprendido, Willy, ya te diste cuenta que no te sirve, no señor, ahora tienes que aprender de nuevo, a ser discípulo, a volver a sentarte a mis pies, y a que yo te muestre cómo es que yo quiero tu vida, y cómo es que yo quiero llevarte de la mano y guiar tu vida, como Dios le cambió el proyecto al pobre Abraham, jubilado de 75 años, cuando estaba en la cola de la ONP, Dios le dijo, deja tu cola, deja tu familia, deja tu paliente, deja tu tierra, vete a un asentamiento humano, no te voy a decir cómo lo vas a lograr, cómo lo vas a alcanzar, deja todas tus acomodidades, todas tus comodidades, seguridades materiales, económicas, todas tus seguridades familiares, todo lo que tú has vivido durante 75 años, yo te pido que lo recetees, que lo formatees, llega a cero, quiero algo nuevo para ti, qué decisión tan grande la de Abraham de decir, wow, voy a seguir al señor y que le diga a su señora, y usted si es casado, usted si es casado me va a comprender y póngase en los zapatos o en las sandalias de Abraham, pues no tenga zapatos, póngase en las sandalias y usted que es casado le dice de buenas a primera, ¿sabe qué mujer? Deja todo, nos vamos, mudamos, cerramos, ¿y a dónde? ¿vamos a irnos a una casa? No, no sé, de repente se hace también tu mano, y mis adornos, y mi cristalería, y mi juego de, y mis amigos, y mi té de tías que yo tengo en la tarde, y nuestro grupo, vamos a dejar el grupo, no digo que se vaya, cuidado, y, y todo lo que hemos hecho durante tanto tiempo y todo lo que nos hemos acostumbrado, a ver si usted puede convencer a su esposa, a ver, convenza, difícil, y si su esposa es tenaz, no digo terca, digo tenaz, Abraham tomó a su mujer y se la llevó, no sabemos si Sara estaba contenta de ser bien, tal vez se fue llorando, tal vez tuvo que romper todo lo que tenía, dejar, romper literalmente lazos familiares para siempre, para siempre, la Biblia dice que Abraham no regresó, o si regresó alguna vez, fue de vacaciones, 15 días, un ratito, fue a visitar el templo de la luna, del sol, de los astros que adoraban su familia, tomó una decisión radical hacia adelante, ¿qué hizo Moisés? 40 años en el palacio, haciendo lo mismo, 40 años en el desierto, haciendo lo mismo, ustedes saben ya en ese retiro de Moisés todo lo que hemos aprendido, no sabemos por qué Moisés, se animó a ir más allá, sabemos que fue más allá, pero, ¿qué lo motivó? ¿se le acabó el pasto? ¿se le acabó el agua? ¿se le escapó una oveja? ¿tuvo un espíritu aventurero ese día? ¿estaba molesto con su suegro? y yo me llevo las ovejas y de repente a la mitad, no sabemos por qué Moisés, justo después de 40, ya tenía 80, ya este es un máster, 80 años, él se atreve a hacer algo diferente, y cuando él se atreve a hacer algo diferente, y cuando ve más allá, y cuando él, de repente las circunstancias, se lo obligaron a ir más allá, se encontró con la salsa ardiente. El reto de cada uno de nosotros es que no nos sintamos que llegamos a la meta, la iglesia es peregrina, somos peregrinos, estamos en proceso, estamos en camino, vamos hacia allá, no hemos llegado aún, no podemos establecer nuestras tiendas y clavarlas y poner cimientos ahí para quedarnos e instalarnos, el discípulo que está a los pies del Señor le dice ¿y ahora qué? ¿y ahora dónde? ¿y ahora cómo? La renovación carismática, nosotros hemos recibido el mensaje profético, hay un mensaje profético para los miembros de la renovación, fuerte, no podemos quedarnos en los 40 años que ya, más de 40 años que ya hemos tenido de gracia de Dios, proféticamente el padre de Dios Mario que está en San Marcos decía con la unción del Espíritu y yo sentía que era la voz de Dios hablando a través de él, renovación carismática avanza, renovación carismática avanza, no te quedes con las glorias del pasado, no te quedes con lo que lograste en el pasado, avanza, y Michel Morin decía cruza el Jordán, cruza el Jordán, ya Moisés está en el monte Neu, estamos ahí varios Moisés, Miranga y qué bonita la renovación, Josué cruza el Jordán, avanza, avanza la renovación, ese es el reto que tenemos ahora, el Ecl ha sido una ola de gracia de Dios, pero una ola inmensa, ustedes no tienen idea lo que va a ser todo este año a nivel nacional, las bendiciones que Dios va a traer para la renovación y para la iglesia a través del post-ECL, con los encuentros regionales que vamos a tener, con los eventos que vamos a tener, esto es un momento de gracia total, los que hacen, corren olas, ¿alguien corre olas por aquí? ¿Nadie corre olas? No, yo me corro de las olas, más bien, pero los que corren, yo vivo ahí frente a la playa, veo que están todo el día los chicos ahí, con sus tablas, están así, flotando, flotando, están ahí unas manchas negras pero están con sus, todo, varios ratos están ahí flotando, qué divertido, hasta que de repente veo que todos como loquitos se comienzan a parar y se ponen en su tabla porque viene una ola, han venido varias olas pero cuando ellos por su experiencia ven que viene una ola grande inmediatamente se ponen, se cuadran y yo veo que se divierten por unos cuantos minutos, ustedes pueden haber estado en una hora o 20 minutos o 30 minutos esperando esa ola, la ola que los va a llevar, el ECL ha sido para la renovación la ola no cualquier ola la ola y tenemos que subir en la corriente de gracia y los encuentros regionales que van a haber ustedes me han por la misericordia de Dios lo que yo estoy viendo en provincia lo que está pasando en despertar la unción del espíritu acabamos de estar la semana pasada en Chiclayo me dicen hermano vamos a hacer el final de la jornada una oración hay una unción grande que hay vamos a hacer una oración perfecto pero están preocupados hermano pero la misa tranquilo el señor hace su obra no es porque yo voy a mover maracas banderetas que venga el bien que salga el mal que venga el bien soy un chamán le digo yo aprendí de madre orieta que yo hacía sus oraciones de sanación nos identificamos contigo señor aquí están sanan los enfermos la primera vez que yo le escuché hacer esa oración que era de sanación terminó amén yo dije que decepción esta es la madre que ha trabajado con el padre Emiliano Tardín uuuu hermano yo pensé y estábamos preocupados porque íbamos al equipo que le habíamos pedido a la madre que daba la oración de sanación que preocupación la nuestra porque decíamos wow y ahora como la arreglamos ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos? mi hermana dijo testimonios comenzaron los testimonios de sanación y entonces aprendimos que la gracia de Dios era maravillosa así que yo recordando ese evento y me decían no tenemos tiempo el padre ya el padre se estaba poniendo su alba se estaba poniendo todo y atrás estaba desesperado que ven con la oración con la oración un montón de gente en las jornadas generales en la diócesis de Chiclay le hicimos una oración y le dije en cinco minutos no porque yo lo hago sino porque el Señor es así en un minuto en cinco minutos en una hora en un retiro en una jornada Dios tiene proceso me cuentan un testimonio que después me llamaron por teléfono me dice que había un señor que estaba allí y dice y dice a su esposa un ratito va a ver la oración un ratito la oración encargó lo que tenía que hacer se metió a la oración señores terminó lo que se fue y el Señor lo salió porque hay una oración que viene fuerte una ola maravillosa de gracia de despertar del espíritu Frank Martin en 1975 en 1975 recibió una profecía delante del Papa Pablo VI están los líderes de la renovación y estaba el Papa Pablo VI y Frank Martin recibe uno de los primeros pioneros de la renovación carismática en el mundo estando en Roma recibe esta profecía que ha salido en un boletín el primer boletín me parece de enero que Michel Moran comparte ese testimonio y allí dice vendrán tiempos difíciles para la iglesia tiempos de oscuridad para la iglesia pero después de ese tiempo yo enviaré espíritu enviaré un despertar como nunca antes lo han visto y ya había empezado la renovación está hablando de un segundo despertar en el espíritu de una segunda moción en el espíritu que iba a venir y fíjense para la iglesia ha sido difícil en estos últimos años escándalo tras escándalo y los ataques de los medios de comunicación de los aquellos que dicen que son los líderes de opinión gente que se pone en esa caja que se llama TV y que habla en contra de la iglesia habla en contra de los sacerdotes del celibato se burla de todo aquello que es santo y sagrado hoy más que nunca los tiempos se pusieron oscuros para la iglesia cada día tratan de descubrir algún nuevo escándalo para minar la autoridad de la iglesia sin contar el código de la iglesia ángeles y demonios el evangelio de judas y etcétera 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 que cada año progresivamente nos vienen bombardeando para minar la conciencia de nuestros jóvenes y adultos y hacer una sociedad cada vez más laxista una comunidad una sociedad sin Dios sin Dios un ateísmo práctico gente que incluso puede creer en el Tai Chi y Tai Pa no Tai Pa es cuando más al chico y en el Yoga meditación trascendental control mental y no yo veo ella en Reducto un montón de gente son las chaquiras de están así muchas de esas personas dormirían mejor si se confesaran bien hay gente que guaguasana buenas noches hasta mañana me despido no sé cómo se llama el gobierno se ponen piedras calientes le voy a grito y yo no puedo sumar de eso se utilizan muchos recursos a veces una buena reconciliación no que te confiesa de los pecados de las personas padre mi esposo me hace perder la paciencia padre mi hijo es una cruz para mí el padre al final le dice trae a tu esposo trae a tu hijo trae a tu vecina ¿qué? para que usted le va a conversar no, para darle la absolución porque los pecados son de ellos ¿qué pecados tienes tú? usted es la mártir acá la beata ¿no? las hermanas me dicen ¿por qué usted siempre se le prende a las mujeres? ¿y los hombres qué? ahorita vamos con ellos ¿ya? ahí el hermano me dio en la mente tranquilo no se asusta fíjese esa bola de gracia viene al principio de la renovación los líderes hacían esto todo de pie levanten sus manos ven Espíritu Santo y el Espíritu descendía así ven Espíritu Santo venía la opción ya con los tiempos ya no ya vamos calentando 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 vamos calentando calienta, calienta calienta la lengua la lengua 1, 2, 3, 4, 5, 6 probando 1, 2, 3, 4 profecía profecía llamando a torre de control afinando orejas afinando afinando corazones como que tardamos como que tardamos en calienta me contaban que en Brasil unos hermanos que viajaron tuvieron encuentros con renovación de Brasil se encontraron que llegaron entran empiezan la asamblea y 1, 2, 3 como que si todos se hubiesen puesto de acuerdo a la 1, a la 2, a la 3 todos empezaron un cantigo en lengua al avance inmediatamente y la unión se social inmediatamente entonces no se trata que que si y no se trata de la expectativa y la fe que podamos tener nosotros de creer que Dios puede hacer su obra en tu vida en mi vida ay este pozo mío este panzón ya no tiene remedio usted no sabe como ha empezado yo le he pedido al padre fulanito al menganito que hable con él me he hecho la novena en la misericordia le he hecho la novena he hecho todas las novenas he hecho todo he puesto todos los estampitas debajo de la cama debajo del colchón debajo de la almohada le he echado agua bendita en su comida le he echado sangre de su comida usted tiene que se pierde un canzón pueda con verdad se pierde es un ateo perdido entonces ya llegamos a nuestro tope ya ya que se lo lleve el día total estoy con mi señor aleluya me hace acordar eso cuando el señor le preguntó a un personaje ¿dónde está tu hermano? y él le dijo ¿acaso soy el guardián? uy uy ya pues ¿acaso soy el guardián? pobrecito si ellos se guardan y si es tu esposo o tu esposa tienes el deber de los dos tienen que ir al cielo pero es que usted no lo conoce si yo le contara sus hazañas y si yo te contara lo que dice el señor en la biblia el señor te pide igual que tengas esa actitud y no te des por vencida y no renuncies si tienes el sacramento del matrimonio ahí tienes una gracia que Dios está obrando que Dios está manifestando y quiere transformar el corazón de tu pareja es un reto es que el cristianismo es un reto al final le he dejado la cita bíblica siempre empezamos ¿no? con la cita y después al final porque la cita bíblica con la autoridad de Jesús dice de mejor manera y directamente brutalmente directa lo que yo he querido explicar con varios ejemplos el discípulo es aquel que está dispuesto a cambiar sus esquemas reprogramarse aquel que no cree que ya lo logró todo que ya es el top estamos en la cúlpide muy bien ¿qué hacemos ahora Carlos? ¿qué hacemos? no ya el discípulo dice que se pone a los pies del Señor y deja que el Señor lo sorprenda ¿qué nuevo tienes para mí hoy día Señor? ¿qué novedad me traes? y lo que hoy suceda en esta oración es lo que voy a decir lo que hoy suceda en esta oración afectará tu futuro así tengas 95 años lo que hoy decidas afectará tu futuro como Abraham con sus 75 años como Moisés con sus 80 años lo que hoy decidas Dios lo usará tu decisión tu libertad y habrá un impacto espiritual tan grande como tú no tienes idea cuando yo un día dormré mis rodillas con mis manos levantadas al cielo con mis lágrimas y le dije Señor te entrego mi vida no me imaginé que todo eso que viví iba a implicar todo eso que hice iba a implicar todo lo que me ha tocado vivir y cuando la Virgen María dijo sí ¿cuál es la cita bíblica? ¿quieren escuchar la cita bíblica? ¿o lo dejamos para otro día? no no muy bien así soy yo me hago el interés Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 si tiene el capítulo ¿sí? Lucas capítulo 5 versículo 36 Lucas 5 versículo 36 versículo 36 versículo 36 repuso también este ejemplo nadie pone un vestido viejo en un vestido viejo un remiendo que sea cortado de un vestido nuevo porque estropeará el nuevo y al viejo no le caerá bien el remiendo nuevo nadie guarda vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo reventará los odres se derramará el vino y los odres se perderán el vino nuevo se guarda en odres nuevos y nadie habituado a beber vino añejo quiere el nuevo porque dice la añejo es mejor palabra del Señor algunos de nosotros vamos a tener que tomar decisiones la corriente de gracia que viene que el Señor viene para regalarnos a todos nosotros como antes no hemos soñado si hemos visto signos y milagros y prodigios que Dios hace no lo hemos visto todo Dios dice tomando las palabras del apocalipsis yo hago todas las cosas nuevas Dios es un Dios que nos sorprende hermanos es alguien que empieza otra vez es alguien que espera que tú le digas rompe mis esquemas formatea mi disco duro reinicie quiero volver al principio a renovar ese amor esa expectativa de discípulo esa novedad a despertar esa necesidad de tomar tu mano que cada mañana tome mi mano Señor yo aprendí a caminar y a veces cuando tú me has querido tomar de la mano yo ya me voy no más ¿ha visto usted los niños cuando aprenden a caminar? ya ellos no quieren que le agarre la mamá quieren hacerlo todo solo o sea aquel niño que está en el plato en su plato en su mesa comiendo de su plato y el niño agarra con sus manos y se absurde y la mamá le quiere limpiar y le quiere ayudar y el niño se pone rabioso porque no quiere porque según el niño dice lo está haciendo muy bien ¿no? así nos ponemos a veces nosotros si hoy día le permites al Señor porque es tu libertad con toda tu actitud y tu corazón seas nuevo o antiguo tengas una semana en el grupo o tengas no sé 40 años en el grupo ¿alguien conociste 40 años? y tú vas y le dices Señor a estas alturas después de haber caminado tanto poco mucho ¿qué quieres? ¿quieres que haga esto o aquello? ¿qué importante es que es que vino nuevo? pero tú tienes que estar preparado preparado para ese vino tú no puedes recibir ese vino nuevo con estructuras antiguas con tu mentalidad como antes San Pablo San Pablo decía que había que renovar la vida déjate desacomodarte déjate que Dios jale la alfombra déjate que Dios te quite tus seguridades déjate deja que el Señor te sorprende una vez más hermana Dios quiere hacer cosas muy grandes contigo y Él te necesita Él quiere necesitarte está esperando de ti esa actitud de doble gábios y cuando caminamos tanto tiempo con el Señor es difícil mantener esa novedad es complicado por eso esta mañana le vamos a pedir al Señor esa unción del Espíritu y en esa unción del Espíritu especial Señor aquí estoy abro mi corazón para ti doblego todo lo que tengo lo que soy mi mejor homenaje para ti Maestro es volver a ser tu discípulo dócil tómame fuerte ahora de las manos aquí hazlo conmigo tu amor se hace más fuerte en mi debilidad tu amor se hace más grande en medio de mi fragilidad tu poder se hace más fuerte en mi debilidad tu amor en medio de mi franquilidad yo necesito de ti yo necesito de tu amor Señor mío no me abandones yo necesito de ti yo necesito de tu amor Señor mío no me abandones ayúdame 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 no puedo solo yo yo necesito de ti yo necesito de tu amor de tu amor ayúdame 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 Señor el gran reto de esta mañana para ti es dejar que Dios actúe actúe en ti como Él quiere que te desprogrames que por donde tú creías que ya estabas segura según Dios lo cae eres peregrino estás en camino no puedes seguir allí vuelve a aclamar a Dios por esa Jesús ayúdame 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 para no acostumbrarme para no quedarme establecido en un solo lugar de una sola manera en mis estructuras mentales en mis seguridades mentales aprender a ser discípulo y aprender cada día algo nuevo de ti tu reto ahora es tu lucha interior en este momento es que tú te dejes moldear por el Señor no que te dejes moldear por lo que yo te enseño lo que yo te comparto sino por lo que Dios quiere hacer en tu vida quieres ver frutos en tu matrimonio quieres ver frutos en tu familia quieres ver frutos en tu apostolado Dios pone en mi mente esto donde están tus sueños tú querías evangelizar a muchas personas donde quedó eso que sucedió con eso que Dios puso en tu corazón donde están los cientos y cientos de personas las cuales tú dijiste que ibas a llegar donde está todo ese entusiasmo que ha pasado con eso cuando fue que lo perdiste cuando fue que lo racionalizaste y trataste de entenderlo donde quedó eso cuando se apagó ese fuego evangelizador en tu corazón cuando te empezaste a conformar y decir solamente nosotros solamente aquí cuando que sucedió con esa mujer de fuego con ese hombre de fuego en el espíritu que sucedió con ese anhelo de compartir a Jesús por todas partes a tantas personas tu reto quiere ver frutos en tu familia quiere ver frutos en tu trabajo quiere ver frutos en tu apostolado entonces dile señor quiero volver a empezar renovarme una vez más recibir de tu espíritu beber de ti dame vino nuevo quiero volver a empezar dejo mis medallas todo aquello que he logrado todas las experiencias tantos retiros tantas experiencias tanto que he dado he predicado a tantas personas he compartido el evangelio con tantas personas señor todo eso como decía Pablo todo lo tengo por basura con tal de que tú solo obres en mí dejo de lado mi prestigio lo que yo haya logrado si algún algo logré en la vida mis títulos toda mi autosuficiencia hoy la quiero doblegar para ti maestro tú eres el que rige mi vida yo agacho mi cabeza me doblego señor reconozco que sin ti no puedo hacerlo mis estudios mi experiencia lo que yo haya aprendido la experiencia que yo tenga en mi vida todo eso señor queda doblegado y sometido a tus pies tómalo pero sé tú el que me dirija sé tú el que me gobiernes qué gran reto tienes esta mañana querido hermano querida hermana de dejarte moldear por el señor qué terrible reto que tienes tú ya le entregaste tu vida a Jesús tú ya le dijiste que sí al señor pero cada día queremos retomar las riendas de nuestra vida yo lucho con eso yo sé lo que tú pasas y a veces la vida te quita y no tienes todo lo que quieres y una enfermedad y la partida de un ser querido y la muerte de otro y los fracasos de la vida nos vamos moldeando cuántas personas que he visto yo que doblan sus rodillas cuando ya ya llegaron al topo como me pasó si tú eres joven si estás empezando en el espíritu no esperes a ponerte en una situación límite recibe el vino nuevo pero necesita el señor un corazón nuevo una nueva disposición yo te doy gracias gracias señor porque hay una noción en este momento que viene gracias señor por ese fuego del espíritu que algunos empezaron a sentir gracias señor por esa presencia tuya aquí en medio de nosotros y aunque nosotros tengamos muchos años de edad tú no ves como a tus niños pequeños tus hijos pequeños a quienes tú quieres proteger yo no quiero ser como Pedro señor que no se deja lavar los pies yo me quiero dejar lavar los pies por ti quiero poner delante de ti señor mi eternidad mi pecado y todo lo que yo soy y que está lejos de ti para que tú me jalas según tu corazón y tu querer hoy me doblego me doblego ante ti y te rindo todo lo que yo soy tu poder se hace más fuerte en mi debilidad tu amor se hace más grande en medio de mi franquilidad yo necesito de ti yo necesito de ti yo necesito de ti señor mío no me abandones yo necesito de ti yo necesito de tu amor señor mío no me abandones ayúdame 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 Señor, quiero tener un nuevo matrimonio, quiero tener una nueva vida. Ayúdame, no puedo solo yo, yo necesito de ti, yo necesito de tu amor. Ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Señor, has dado tu primer paso, que no es poca cosa lo que haces. Dios va a ser el nuestro, acabas de dar ese primer paso. Ayúdame Señor, hay dolor en tu corazón, hay un dolor grande. Mira al Crucificado, hay un clamor en tu corazón, mira al Crucificado. ¿Cuánta soledad hay en algunos de ustedes? Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Esa persona se ha sentido sola, muy sola. Pero aquí está Jesús. Ajita, aquí está Jesús. Estás cansado, así lo dices, así lo sientes, estás cansado. Señor, el dolor contenido de todos mis hermanos, los ponemos a tus pies hoy. Tú sabes de sus luchas, tú sabes de sus lágrimas, tú sabes de su soledad y sus tristezas. Tú las conoces. Están aquí, Señor, delante de ti, para ser tocadas, para ser sanadas, para ser transformadas. Ahora obra tú, Señor, con el poder de tu espíritu, sanando la voluntad de mis hermanos, para que ellos tomen la decisión de dejarse disipular por ti. Y esperar el impacto que vendrá después de esta decisión. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Porque eres tan bueno que estás aquí con nosotros esta mañana. que de repente llegamos con poca disponibilidad, con muchos problemas, con miles de correos en nuestra bandeja de entrada sin haber respondido, con cosas pendientes en nuestro trabajo. Pero estamos aquí. Y me voy a enfocar en ti, Señor. Hoy día no me voy a ir de esta jornada igual. Yo me voy a encontrar contigo cara a cara, Señor. Y pondré mi cabeza sobre tu pecho. Hoy día quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero que mi corazón esté unido al tuyo. Hoy voy a descansar en tus brazos, Maestro. Gracias por traerme, Señor. Gracias por hacerme venir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.